y echan a carga a los más pobres, a los que más necesitamos. A través de la rueda de prensa, de que la Ecuadorunari trabajará con las bases y tomaremos las decisiones que vengan en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y rechazamos de manera frontal y total esta medida económica que lo ha decidido el presidente de la república. Y a la vez exigimos de que en octubre del 2019 el pueblo ecuatoriano se levantó frente a la convocatoria hecha por la Conaida de Estructuras. El pueblo ecuatoriano se despertó en todos los rincones y exigimos que se derogue el decreto 883. Pero como el presidente que representa una política neoliberal, lo que hace es de firmar otro decreto para ir mensualmente, gradualmente subiendo el precio de los combustibles. Ahora, nuestros pueblos, nuestras organizaciones han caído en cuenta de este maltrato del presidente. En la que creemos, estamos convencidos de que el presidente de Nino Moreno está dejando, tomando estas medidas porque viene el otro presidente que es de la misma naturaleza, con los mismos objetivos, con los mismos afanes. En razón de ello, la ECO Arunari, como siempre, organizará con sus bases y tomaremos las medidas que correspondan sobre la medida económica que afecta a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas y exigimos que, cuál es, que aclare, cuál es la compensación para los pequeños productores. ¿Qué hay para el campesino? ¿Qué hay para el pequeño productor? ¿Qué hay para el pequeño ganadero? No hay nada. Entonces, echar la carga a la mayoría de ecuatorianos, eso no nos parece bien. Para eso está la ECO Arunari, para eso están las organizaciones sociales, para eso están las bases analizando para defender los intereses de los millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la intervención de la compañera Cecilia Velázquez, subcoordinadora del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti. ¿Podemos mover los micrófonos? Sí, por favor, gracias. Gracias. Buenos días a la prensa. En realidad, una vez más, el pueblo ecuatoriano ha sido burlado por el actual gobierno. A pesar que en el 2019 se hizo la eliminación del decreto 883 y que fue reemplazada por otro de los decretos, donde se libera nuevamente el tema del precio de los combustibles y que estaba de semana a semana incrementándose. Hoy esto se agudiza mucho más. Es una burla más al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, nosotros como organizaciones de base, como estructuras del movimiento ecuatorianario a nivel de la sierra a la que nos pertenecemos, nosotros como miembros de las estructuras, atentos al llamado de las estructuras. Y decir al gobierno, no más paquetazos. Este es otro paquetazo. Estamos viviendo una situación de salud completamente grave más de un año. Y ahora viene el incremento de los pasajes. Claro que necesitamos hacer la reactivación económica. Perfecto. Pero la reactivación económica no puede ser para un solo sector. La reactivación económica tiene que ser para todos los sectores, especialmente para aquellos que hemos dado de comer a la ciudad y seguimos dando de comer a la ciudad. Donde hemos logrado mantener los estómagos de todos los ecuatorianos en la época de pandemia. Y que ahora no ha concluido todavía. El tema de la pandemia se sigue agravando y por eso también existe otra restricción del toque de queda. Y encima el tema de los pasajes no es coherente con el pueblo ecuatoriano. La pobreza no se soluciona o la restricción económica no se soluciona paralizando una u otra actividad. Hay que solucionarlo desde la salud, desde la reactivación económica, desde la generación de empleo. Y por supuesto también llegando a acuerdos con todos los que hacemos la sociedad ecuatoriana. Eso fue una de las demandas que se hizo en el 2019. Y hasta este momento no ha cumplido y nuevamente el gobierno vuelve a burlar del pueblo ecuatoriano. No es posible y ahí pues a la expectativa que la Ecuador Unari y el resto de las organizaciones indígenas como la CONAI, la CONFEÑA y la CONAICE harán sus pronunciamientos y atentos al llamado de ellos. Muchas gracias. Finalmente pasamos a la ronda de preguntas. Buenos días a todos. Ustedes han planteado la situación que es real. ¿Cuáles serían las soluciones que se pueden dar a la práctica también para el sector del transporte? Que ellos argumentan que el precio de los combustibles no les permite superar la situación que ellos también están viviendo. ¿Cuál sería la opción que ustedes dan para evitar toda esta situación que está afectando a todos los sectores? En primer lugar, indicar que los señores transportistas no son nuestros enemigos. Son parte de la sociedad que también se encuentran afectados y sus peticiones son también justas. Lo que nosotros indicamos y pedimos que el gobierno puede y tiene otras alternativas en reactivar la economía. Pero no puede directamente afectar a los que más necesitamos a través de un espacio como es los transportistas y afectar a la mayoría de ecuatorianos. Eso no estamos de acuerdo. No podemos simplemente decir recuperar lo que se robaron en el país, ahí está el dinero. No podemos rebajar los latis sueldos que tienen los funcionarios, ahí está el dinero. No podemos rebajar los intereses que existen en las entidades financieras, tanto privadas como públicas, para que el ecuatorial, el productor menor, pueda retirar la economía. Ahora, hay otras medidas más que las puede tomar el gobierno, pero como el gobierno tiene la obligación de cumplir una medida, una disposición desde el Fondo Monetario Internacional, desde la política neoliberal, va donde más duele a los ecuatorianos. Así es que no afecta a los que más tienen. ¿Por qué no puede recuperar los impuestos que deben los grandes empresarios? Más bien generan una ley, aprueban una ley para perdonar los millones que deben los grandes empresarios a través de sus tributos. Eso deben exigirlo. Entonces, existen muchas otras alternativas que tomaron, pero como el presidente responde a una política que no es soberana, que no es consultada con el pueblo ecuatoriano, ahí es cuando proceden, pues, ellos a afectar a los que más necesitan. Así es que, el gobierno puede tranquilamente reactivar la economía a través de préstamos con interés bajo, puede recuperar lo que se robaron en este país, lo que se saquearon en este país, y existe, entre otras, tantas medidas más que un gobierno, si es que quisiera hacer un buen padre, un buen presidente, lo tomaría. Pero como tiene otros intereses, eso no lo están haciendo y están afectando de esta manera. ¿Focalización de combustibles? Bueno, tendríamos que eso, eso tendría que analizarlo. Existen muchas, existen muchas grandes empresas que realmente se benefician también, especialmente el tráfico ilegal de los combustibles. Esa es la obligación del Estado. El Estado tiene que ver, poner a la fuerza pública donde no exista el tráfico ilegal del combustible. La focalización tiene el Estado que hacerlo, a ver quiénes son los que más utilizan y quiénes se benefician de eso. Todo es función del Estado. Si el gobierno quisiera trabajar en función de la mayoría de ecuatorianos, tiene todo unas herramientas para hacerlo. Pero ¿cómo no le interesa? Si le interesa afectar a los más pobres y beneficiar a los que más tienen en este país y a fondo monetario, entonces no toman esas decisiones. Ustedes dicen que van a mantenerse en reuniones con las bases. ¿Y para cuándo tomarían una decisión de qué van a hacer y cuáles serían las posibles medidas que van a tomar ustedes? Nuestras organizaciones, un ejemplo, Nissan, se ha reunido y está ya casi tomando una medida. Nosotros como Eco Arunari y las otras estructuras que tenemos, las estructuras del Eco Arunari, trabajamos día a día y analizamos. No es que estamos únicamente en reuniones así sin analizarlo. Nuestras estructuras están lanzando las decisiones políticas, económicas del presidente y allí estamos para actuar. Los próximos días nos reuniremos y analizaremos y tomaremos las decisiones que no las viene desde el presidente, sino que más bien viene desde las estructuras. Y las estructuras de la Eco Arunari se reúnen en sus comunidades, en sus territorios, conjuntamente con los otros sectores. Porque aquí no solamente se encuentra afectado nuestro sector indígena, campesino, sino la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas en este momento con esta decisión tomada por el presidente del república. ¿Medidas que podrían ser cuáles? Como siempre, la resistencia. La resistencia es nuestra mejor herramienta para defender los más caros intereses de los ecuatorianos. La resistencia se lo hace a través de movilizaciones. Y la movilización significa rechazar las medidas que toma un presidente del república. ¿Movilizaciones a nivel nacional en las comunidades? ¿Obtaculizar vías? Siempre ustedes conocen muy bien cómo han sido las estrategias que las tenemos nosotros. En los territorios la movilización. En los territorios tenemos, en los territorios toman las decisiones. Puede ser una movilización desde sus territorios, puede ser una movilización a nivel nacional, y si el presidente del república no escuche los clamores de las bases que estamos reclamando, entonces se generará una movilización grande en el país. ¿Qué está pasando en Liza? Hubo una, instituye una asamblea general, una asamblea ampliada, y ellos están tomando decisiones muy importantes, dando pronunciamientos, y en el transcurso del día de hoy, mañana, y otras organizaciones, están también tomando tales decisiones frente a la decisión del presidente de la república. Especialmente en la alta de los pasajes, que eso implica más carestía para los que menos tenemos en este país. ¿Cuándo tomarían ya una decisión en general de la coronaria? Estamos cerca de un congreso de la CONAE. La CONAE analizamos temas importantes en este país. No es únicamente para elegir al nuevo consejo de gobierno. La agenda primordial de los congresos de la CONAE es temas muy importantes. La situación económica, principalmente la situación política, la situación social en este país. Ahí se generan, se reúnen todos los pueblos y nacionalidades, no únicamente con el afán de estructurar los consejos de gobierno, sino para discutir en mesas de trabajo sobre la agenda que tiene como propuesta de los pueblos y nacionalidades en el documento Minga por la Vida, para que este país se active de una vez por todas y que se transparente la administración pública y que se maneje, que se maneje los recursos públicos invirtiendo en todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Va a tener que cambiar la fecha de la CONAE, de la reunión de la CONAE por el tema del estado de excepción? Porque va a haber, para el primero de mayo que está previsto, va a haber, obviamente, no hay la posibilidad de transitar. ¿Va a tener que revisar esa fecha? Bueno, efectivamente, estamos, el día de ayer escuchamos la decisión del COE nacional, aparte de esta medida económica, tenemos, que dice el presidente, esta pandemia, que es el COVID, se encuentra gravemente, han muerto muchos ex-dirigentes, nuestros hermanos y hermanas fallecieron con esta enfermedad, si bien el 10 de marzo se tomó la decisión de llevar a cabo el séptimo congreso de la CONAE, desde el día de ayer, antes de ayer y hoy, he recibido las llamadas de las bases de la ECOA Lunari, en la que están solicitando, justamente por esta medida, por precautelar la vida de nuestras hermanas y hermanos, suspender, en la fecha fijada, el 10 de marzo, esto es el 1, 2 y 3 de mayo de este año. Y asimismo, estamos también por las mismas condiciones, porque no podemos irnos a un congreso únicamente a discutir la diligencia. Eso no es el objetivo fundamental. Lo fundamental del congreso, de nuestras organizaciones, inclusive comunitarias, es analizar la agenda económica y política frente a los gobiernos, y en este caso hay un gobierno neoliberal que representa a la derecha, que va a asumir el poder el 24 de mayo. Entonces, necesitamos debatir en temas de trabajo, debatir la situación económica, reactivación de la economía, nuestra educación intercultural bilingüe, qué es lo que está pasando. Tenemos derecho especialmente de vigilar qué pasa con la vida de nuestros hermanos y hermanas, dónde están los recursos para la salud, qué es lo que pasa con nuestra justicia comunitaria, qué pasa con nuestras autoridades comunitarias, qué es lo que vamos a permitir o no que sigan viniendo las grandes empresas mineras, a seguir minando nuestros territorios, queremos que se transparente la deuda externa, que se haga auditoría, queremos que siga la corrupción en este país. Esos temas son importantes que se discute en un congreso de la CONEI, porque desde la CONEI vienen las propuestas y esas propuestas son puestas para el país, no como un frente de choque, sino para poner al presidente en este marco, activemos la economía del país y frenando lo que los últimos años han venido pasando con los gobiernos de turno en este estado y que las condiciones económicas del país se encuentran mal, se encuentran mal. Pero no es por decisiones, no es por decisiones, no es por culpa de nosotros, es por culpa de la toma de decisiones del presidente. Por ello, la Ecuadorunari también hará la reunión, ¿para qué? Como existe un decreto del COE nacional donde existe la restricción de no poder tener aglomeraciones, nosotros sanamente, precontentando los intereses, vamos a reunirnos, ¿para qué? Para tomar decisiones del cambio de la fecha, de ser posible de cambio de lugar, o posiblemente del cambio de lugar, porque en el lugar de un sindicado no existen las condiciones. Un congreso de la CONEI no se hace con 200, 300 personas, se las realiza con 2.000 a 2.500 delegados de todos los pueblos y nacionalidades, donde el proyecto, donde el análisis, las resoluciones, se pone al frente del país, al frente de los ecuatorianos y ecuatorianas, para que el presidente las considere, si quiere caminar, y ayudar a que los pueblos salgamos adelante. Señor Sucuzañay, entonces, ¿es posible que se suspenda el congreso del mes de mayo? Existe, existe la disposición nacional, entonces, si es que no podemos, no podemos hacer un congreso, reitero, caminando todo el día viernes, de noche, hasta las inscripciones, el siguiente día, al apuro, hacemos la directiva, no, el congreso de la CONEI, principalmente, y el objetivo fundamental, es de realizar las mesas de trabajo, bajo los temas nacionales, especialmente, de la situación económica, que vive el país, porque la situación económica, implica, que pasa con la educación, que pasa con la salud, que pasa con los recursos públicos, que pasa con los territorios, eso es lo fundamental, que tiene que trabajar, se puede suspender, entonces, el congreso, se ha de suspender, se ha de suspender, y esto, no porque dice el presidente, sino porque las estructuras, de la, que yo presido, como el coronario, presido coronario, así lo están solicitando, señor, y su cuceñay, en otro tema, pero relacionado, con el mismo congreso, ayer decía, el señor, Yacu Pérez, que, se había acordado, que la CONEI, debía de ser dirigida, por una mujer, por una fémina, que pasó, con la, candidatura, del señor Isa, que ha aparecido, y que, por supuesto, Yacu Pérez, no la respalda, bueno, aquí no se trata, del compañero, Yacu Pérez, no se trata, del presidente, de la Ecuador, no se trata, de ningún dirigente, de las provincias, comunitarios, se trata, exclusivamente, de las resoluciones, que las toman, en los congresos, se tomó, esa resolución, el sexto congreso, que la CONEI, llevada a cabo, en Zamora, Chinchipe, existe una resolución, de que debe liderar, una mujer, y así, debería de serlo, porque las mujeres, también son parte, del proceso, de lucha, de resistencia, en muchos, de los casos, más al frente, de los, de los, de los varones, entonces, si hay esa decisión, de Zamora, pues, eso, tiene que impulsarse, pero no es la presidencia, no es el liderazgo, de una persona, son las estructuras, quienes están, solicitando, de que, en esta ocasión, debería tomarse, seriamente, seriamente, la dirigencia, de la CONEI, una mujer, para que ponga, infirme, en representación, no solamente, de los pueblos, y nacionalidades, sino de todos los ecuatorianos, en una agenda económica, política, que tomará, el nuevo régimen, en este país, y, así también, con la asamblea nacional. ¿No están de acuerdo, con la candidatura de Isa? No es que no estamos de acuerdo, sino queremos, de que se cumplan, las resoluciones, tomadas, en un congreso, que es la máxima autoridad. Señora, señorita, usted es la señorita Velázquez, ¿verdad? Por favor, señorita Velázquez. No, monopolice su pregunta, deje, le aclaro, también tenga derecho, por favor. Doctor, tenga la bondad, no sé si podríamos, podríamos tener un pronunciamiento, de Jorge Herrera, él fue el expresidente de la CONAE, en el periodo anterior, y tengo entendido, que él sabe ya, de las resoluciones, tomadas en la provincia, de Zamora, Chinchipe, no sé si, nos podría ratificar este tema, por el tema, de la, en este caso, las riendas de la CONAE, en este periodo. y entre una de las resoluciones, de este congreso, en Zamora, quedó a que, en este periodo siguiente que viene, vaya una dirigencia, de la región, Sierra, pero sea una mujer, así, quedó en esa resolución, pero digo, al pueblo del Ecuador, sobre todo, a las bases, de la región, Costa, Amazonía, y Sierra, las bases de la CONAE, más allá de, una resolución, la mujer, ha sido, visible, en todos los escenarios, principalmente, de las luchas sociales, en octubre, las mujeres, se han puesto, delante, de la fuerza pública, poniéndose, el pecho, no es cierto, a la bala, y esto, no puede quedarse, como, o desapercibidos, sus derechos, la CONAE, con sus bases, las mujeres, con su legítimo derecho, tienen también, la capacidad, ahora más que nunca, la CONAE, se encuentra, a nivel interno, a nivel de dirigencia, de la CONAE, hay una, una cefalía, y por lo tanto, es necesario, que en esta ocasión, sobre todo, las bases, promuevan, la diligencia, en este caso, de una mujer, esto es, así que, no estamos descartando, obviamente, que el derecho, como en la historia, de las estructuras organizativas, tanto en la, la CONAE, la compañía, y la CONAE, por un hombre, por un marón, y la, en este caso, esta vez, es importante, que sea conducido, en este caso, por una mujer. Yo insisto, con la dama, con la señora, es la única mujer, que veo, en la mesa, también se debe hablar, pues, verdad, porque, lo contrario, no hay fuerza. Ya tienen perfiles políticos, tengo entendido, que Rocío Cachimuel, fue una de las dirigentes, que sonó en un inicio, para, recibir esta candidatura, de la CONAE, ahí está, ahí está, ahí está, en este caso, ¿se consolida esta figura, o en su efecto, hay algún tipo de inconvenientes, con relación a este tema? No existe ningún inconveniente, cada uno de los territorios, toma las decisiones, en ese marco, la ecuadunaria, es sumamente democrático, no existe imposiciones, no la habrá jamás, en esta presidencia, de la ecuadunaria, en ningún momento, con otras hermanas y hermanos, de las estructuras. La compañera Rocío, ha sido una mujer, valiente, más que nada, concreta, en la línea del proceso histórico, de la CONAE, pues así como, así como existe la doctora, Rocío Cachimuel, existen muchas compañeras, y compañeros de nuestros territorios, existen el pueblo de Cañar, existen el pueblo de Zaraguro, existen el pueblo de Zamora, Chinchipe, existen en Chimborazo, muchas líderes, muchas líderes, que han estado adelante, han estado ayudando a opinar, existen muchas lideresas, en este país, que están en toda la capacidad, especialmente, de continuar, con el proceso histórico, de la, de los pueblos y nacionalidades, así es que, pueden tomarlo, cualquiera, las compañeras dirigentes, para dirigir, la gloriosa CONAE, como el gobierno, de nuestros pueblos, nacionales indígenas, del Ecuador, pero, ¿de ahí perfiles, hay nombres? Bueno, ya las estructuras, están trabajando, existen muchos nombres, muchos, muchos nombres, de los compañeros, que están sonando, y van a venir, y van a venir, para presentarse, como mujeres, en el Congreso, y que bien, que existe el debate, porque aparte, de sus candidaturas, más van a venir, a debatir, tener, los pueblos y nacionalidades, indígenas del Ecuador, frente al nuevo régimen, que asumirá, sus funciones, señorita, por favor, ¿me puede contestar? Muchas gracias. ¿Cuál era su pregunta? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, la mujer, tiene un espacio, en la CONAE, y ese espacio, puede ser representado, en esta oportunidad, en este, en este Congreso, puede ser, la designación, de una mujer, que será histórico, porque puede ser, la primera, que dirige a esta organización. Por supuesto, las mujeres, no solamente, es una, la búsqueda, de un espacio, dirigencial, el tema, de las mujeres, ha estado en todos los espacios, lo, lo malo, de esta sociedad, machista, patriarcal, es que estamos, invisibilizadas. También la CONAE, eso, eso no quiere, en toda la sociedad, y la CONAE, es parte de la sociedad, en su conjunto, pero más al día, de una resolución, son los momentos, históricos, los que llevan, a que, a que el movimiento, indígena del país, tome una decisión, y en esta decisión, y de acuerdo a las estructuras, por supuesto, porque aquí no es la dirigencia central, la que toma las iniciativas, y proponen nombres, o ponen perfiles, son las estructuras organizativas, y por ello, pues, hay varios nombres, que han transcurrido, como la de la doctora, Rocío Cachimuel, la doctora Nina Pacari, la compañera Blanca Chancoso, la compañera María Andrade, Luz Manicela, hay compañeras, de la Amazonía Ecuatoriana, está por ahí, Janet Cují, etcétera, compañeras valiosas, que han estado, en todo este proceso, de la conformación, no solamente, de las últimas organizaciones, de estos últimos años, sino, en la vida histórica, de la conformación, de la CONAE, de la Ecuarunari, de la Confeñay, y de la CONAE, y si, ahora, no solamente, porque es mujer, sino, por toda la coyuntura, la resistencia histórica, que tiene la organización indígena, pueda asumir una compañera, ahí estaremos, y nosotros, como dirigentes nacionales, apoyando, a las decisiones, que tomen, en las estructuras. Doctora, en el supuesto, no consentido, de que Leonidas Diza, ganara la presidencia, de la CONAE, ¿cómo será, esta relación, entre el movimiento, Pachacuti, y la CONAE, teniendo en cuenta, que han tenido, en esta administración, específicamente, ciertas divergencias, con respecto a la interacción. La CONAE, y el movimiento Pachacuti, tenemos diferentes puntos de vista, y eso es democracia, no hay quien decida, por una persona, una sola decisión, somos tan diversos, y en ese contexto, así lo continuaremos, son muy respetables, todos los puntos de vista, y la unidad, lo que es más, la unidad, tanto de la estructura política, como de la estructura organizativa, siempre sólidas. Gracias. 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 Gracias.